Deseamos este acto magnífico, elevando nuestro corazón a Dios y colocando en medio de nuestra asamblea a la primera discípula de Jesús, nuestra Señora, María, nuestra Madre. A ella le coronamos, porque vemos en ella la Señora, la Esposa, la Compañera, la Hermana, la Mujer Maravillosa que necesitamos en este siglo XXI. María, Reina de los Apóstoles y Señora nuestra, te acogemos con alegría y acompáñanos en esta jornada. En Fátima, la Santísima Virgen nos pidió conversión, oración, abandono del pecado y volvernos a Dios. Detrás de las borrascas y maldades de nuestro siglo, la promesa hecha por la Santísima Virgen en Fátima ilumina nuestro horizonte. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará y estamos seguros que triunfará. Hoy nos encomendamos a ella, por eso, aparte de tenerla como madre, hoy la reconocemos como Reina y Señora y la coronamos en nuestros corazones. Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes hermanos en esta tarde cuando hemos venido como comunidad arquidiocesana a rendirle homenaje a Dios Padre a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo colocamos nuestra vida en sus manos y le pedimos perdón de nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso rico en misericordia perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad Señor Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor Señor, te pietarán de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, Dios nuestro, que por el misterio de la fiesta que hoy celebramos, santificas a toda tu iglesia en todo pueblo y nación, derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra, y continúa realizando ahora en los corazones de tus fieles aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Todos los discípulos estaban juntos el día de Pentecostés. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa, quedaron desconcertados porque cada uno lo oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban, ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Cappadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con sirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la secuencia. Ven, Espíritu divino, manda a tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas sin funde, calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, y al que tú eres el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Aleluya al Señor, aleluya. Aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos se siempre ven. Que los pueblos se alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya. Aleluya al Señor, aleluya. Aleluya al Señor, aleluya. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, ¡Paz a vosotros! Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, ¡Paz a vosotros! Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, ¡Recibid el Espíritu Santo! A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se lo retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos sacerdotes, queridas religiosas y religiosos, y queridos laicos venidos de las diferentes comunidades parroquiales e instituciones arquidiocesanas de esta querida porción de la iglesia que peregrina en el Manizales. Hoy tendremos la palabra iluminada de los padres Carlos Yepes y el querido Padre Chucho. A través de su palabra, escucharemos la palabra del Señor, las invitaciones que Él nos hace hoy, y sobre todo, la luz del Espíritu Santo, que les ilumina a estos queridos sacerdotes, para ayudarnos a seguir al Señor. No se imaginan ustedes, queridos hermanos, la alegría que siento como pastor de esta iglesia, al verlos reunidos aquí en el estadio, donde se llevan tantas ceremonias importantes para nuestra ciudad y para nuestra vida, especialmente las ceremonias deportivas, porque un partido de fútbol siempre se convierte en una ceremonia deportiva para el bien de todos nosotros. Hoy no estamos en un partido de fútbol, pero estamos en una ceremonia magnífica, me imagino que el Señor, Dios Padre desde el cielo, sentado en su trono y en su sede, nos ve y nos escucha. Y Él, a través del Espíritu Santo, nos ilumina para seguirlo a Él. Solamente para seguirle al Señor, requerimos de la acción de su Espíritu. Y requerimos del amor del Padre. ¿Cómo seguir a Jesús sin sentirnos amados por el Padre? ¿Cómo reconocer en Jesús esa imagen viva de Dios si no es el Padre el que conozca en nosotros ese corazón abierto para seguir a Jesús? ¿Y cómo entender las palabras de Jesús si no es por la acción del Espíritu Santo? Por eso, mis queridos hermanos, hoy celebramos esta gran fiesta en honor de Dios Espíritu Santo, pero unidos a Dios Padre y a Dios Hijo. Y también acompañados por nuestra Madre, la Santísima Virgen María. ella nos acompaña, ella con su mirada nos invita a tener ternura en nuestro corazón, a perdonarnos, a reconciliarnos, a buscar la auténtica paz. No hay otro ser más grande en el mundo que la Madre y no hay un ser más grande en nuestra fe que María, nuestra Madre. Por ella haremos todo lo que nos pida y ella será para nosotros luz y esperanza en nuestro camino. Por eso, mis queridos hermanos, hoy le decimos al Señor gracias por habernos dado esta Madre tan querida. y por acompañarnos a través de la acción del Espíritu Santo. Me faltan las palabras para poder decir todo lo que siento, pero créanme mis queridos hermanos que como pastor de esta iglesia siento el corazón repleto de alegría y de luz del Espíritu Santo. para llamar a cada uno a la conversión. Primero yo, seguramente, tengo que convertirme de muchas maldades que hay en mi corazón y le pido al Señor a través de la Santísima Virgen el perdón, la reconciliación y la paz. pero quiero quiero también invitar a todos los hijos que hay aquí para que escuchen la voz del Señor. Conviértete, ama a tus padres, respeta la autoridad, escucha a tus padres. Lo que ellos te dicen es la palabra sabia que nadie más puede decirte. a lo mejor tienes un amiguito o una amiguita con quien caminas a diario y crees que ella vale más que tus padres. No te dejes engañar. Tus padres son la luz que el Señor ha colocado en tu vida. Atiéndelos, síguelos, respétalos y camina con ellos. Amén. Y también tengo una invitación para los padres. Papá y mamá, si ustedes quieren ser autoridad en su casa, sean testigos de lo que dicen. Quieren sus hijos responsables, sean responsables. Quieren que sus hijos sean piadosos, sean piadosos. quieren que sus hijos tengan fe, manifiesten su fe y sobre todo en el hogar que reine el amor, la comprensión, el diálogo y la tolerancia para que estos hijos queridos crezcan en el ambiente del amor que es el mejor ambiente para crecer como personas y como creyentes. Y también tengo una invitación para los gobernantes, nuestros gobernantes, gobernantes de nuestra querida ciudad, Manizales, y de los queridos municipios de Caldas, gobernantes del país, nuestro presidente, el Congreso, los representantes a la Cámara, ustedes, queridos gobernantes, sepan que este pueblo de Colombia quiere la paz, pero la paz auténtica, la paz con verdad, con libertad y con respeto. Por eso le pido al Señor hoy en esta fiesta de Pentecostés que les ilumine y que les dé fortaleza para gobernar este querido pueblo colombiano con la sabiduría que viene de Dios. Tal vez la sabiduría de los hombres les sirva para algo, pero no es la fundamental. La sabiduría de Dios conduce a la verdad, a la justicia, a la lealtad, a la pureza de corazón y a la limpieza y a la transparencia. Hoy queremos gobernantes transparentes y libres que nos ayuden a encontrar la auténtica paz. Y también tengo una invitación para los educadores. ¿Quién más importante en nuestra sociedad que un educador? Un educador que tiene en su palabra la sabiduría para conducir las nuevas generaciones. Un educador que no solamente tiene conocimientos científicos, sino que convence con su actitud. un educador que sabe respetar a cada alumno en su individualidad. Un educador que enseña con el amor, que educa con su testimonio y que respeta las leyes y normas de un país y de una sociedad. mi invitación a ellos para que renueven su vocación educadora y puedan hacer la auténtica conversión. Y también tengo una invitación para nosotros los sacerdotes que seamos diáfanos en la presentación de la fe, que seamos testigos con nuestra vida, que nuestra palabra corresponda a nuestros actos y que como sabemos que somos débiles y humanos sepamos reconocer nuestro pecado y nuestra debilidad y que abramos nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo. Por eso mis queridos hermanos en esta tarde les invito para que todos abramos nuestro corazón y le digamos al Espíritu de amor de paz de reconciliación que llene nuestro corazón. Yo sé que los jóvenes especialmente ellos buscan la libertad no se quieren sentir atados por nada no quieren normas ni quieren saber de aplicaciones que le rijan su acción. Mis queridos jóvenes sólo el amor a Jesucristo les dará la libertad abran su corazón a ese amor y encontrarán el tesoro más grande que orienta sus vidas. Recuerdo las palabras del querido Papa Juan Pablo segundo queridos jóvenes no teman sigan los pasos de Jesús y abran su corazón a Jesús para que Él los lleve a metas lejanas que ustedes ni imaginan ni piensan. Que el Señor nos bendiga a todos que la Santísima Virgen nos acompañe hasta la muerte y que esta fiesta de Pentecostés sea fiesta de alegría de paz de reconciliación y llene nuestros corazones del amor de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Hagamos nuestra profesión de fin. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Partícipe de la inmensa misericordia de Dios que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo en este día de la celebración de Pentecostés elevemos nuestras plegarias a Dios Padre diciéndole Dios de amor escúchanos Dios de amor escúchanos por nuestros pastores de almas para que puedan dirigir con sabiduría y generosidad la grey que el buen pastor les ha encomendado roguemos al Señor Dios de amor escúchanos por todos los hombres y mujeres para que lleguen a gozar de la paz que Cristo nos regaló roguemos al Señor Dios de amor escúchanos por todos los que sufren para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca roguemos al Señor por todos nosotros para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro autismo y de nuestra pertenencia a la iglesia roguemos al Señor Dios de amor escúchanos Padre celestial acepta las plegarias que hoy te dirigimos a ti danos tu luz a través de la acción del Espíritu de amor y haz que todos reconozcamos que somos tus hijos por Cristo nuestro Señor Amén en este momento junto con las ofrendas del pan y del vino con la ofrenda de nuestra vida vamos también a presentar en el altar nuestra ofrenda económica el libro de los prohibidos dice el justo da con generosidad amado Padre en este altar ponemos nuestra vida y con la ofrenda económica que daremos queremos poner también y dar gracias por lo que tú haces en nuestra vida por el trabajo con que nos prosperas por todos los bienes que podemos compartir con nuestras familias por la abundancia y la sobreabundancia que nos das para compartir con los más necesitados amado Padre esta ofrenda económica es una demostración del amor que sentimos por la iglesia es una demostración y acción de gracias por el bien que recibimos diariamente a través de la Santa Madre Iglesia Señor Jesús aleja de nuestra vida la pobreza material reprende Señor Jesús todo espíritu de escasez de ruina que hay en nuestros hogares trae bienestar trae salud trae prosperidad abundancia tu medida es rebosante tu medida es generosa gracias porque tú nunca nos fallas gracias porque tú siempre has sido fiel gracias porque tú has siempre sido con nosotros bueno alabado sea Señor bendice la vida de todas las personas que han venido y gracias Señor por la generosidad que ellos tienen con este pentecostés de este año gracias Señor porque con esa generosidad te pueden cubrir los gastos de todo este montaje a ti te damos la gloria la honra y el honor hoy por siempre y por los siglos de los siglos amén y amén ofrecemos junto con el pan y el vino nuestro corazón corazón sencillo es lo que te ofrezco Señor es lo que te ofrezco Señor dispuesto a servirte dispuesto a servirte con todo lo que tengo y soy con todo lo que tengo y soy vamos a decirlo un corazón sencillo un corazón sencillo es lo que te ofrezco Señor es lo que te ofrezco Señor dispuesto a servirte dispuesto a servirte con todo lo que tengo y soy con todo lo que tengo y soy quiero que mi vida se consuma fuerte dando luz a los demás en su caminar quiero que mi vida se consuma como si yo en el altar dando luz a los demás dando luz a los demás en su caminar vamos a cantarle fuerte un corazón sencillo es lo que te ofrezco Señor dilo ahí fuerte un corazón sencillo todos un corazón sencillo es lo que te ofrezco Señor es lo que te ofrezco Señor dispuesto a servirte dispuesto a servirte con todo lo que tengo y soy con todo lo que tengo y soy vas a decirlo fuerte un corazón sencillo un corazón sencillo un corazón sencillo es lo que te ofrezco Señor es lo que te ofrezco Señor dispuesto a servirte dispuesto a servirte con todo lo que tengo y soy con todo lo que tengo y soy quiero que mi vida se consuma como si yo en el altar dando luz a los demás en su caminar en su caminar quiero que mi vida quiero que mi vida se consuma como si yo en el altar dando luz a los demás en su caminar en su caminar en su caminar en su caminar oremos hermanos para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia concédenos Señor según la promesa de tu Hijo que el Espíritu Santo nos revele más profundamente el misterio de este sacrificio y que nos descubra propicio toda la verdad por Cristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón levantamos el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues para llevar a plenitud el Sacramento Pascual nos enviaste el Espíritu Santo a quienes constituiste hijos adoptivos por la comunión con tu Unigénito en los comienzos de la iglesia Él reveló a todos los pueblos el conocimiento de Dios y congregó a las más diversas lenguas en la confesión de una misma fe por eso el mundo entero desborda de alegría con esa abundante fusión de gozo pascual y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en la tierra bendito el que viene en nombre del señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en la tierra Amén. 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 José, su casticismo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unamos nuestros corazones y nuestras voces e iluminados por la acción del Espíritu Santo, digamos juntos la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz y la unidad, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz y la unidad, tú que quitas el pecado del mundo. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz y la unidad, tú que quitas el pecado del mundo. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz y la unidad, tú que quitas el pecado del mundo. Dichosos son nosotros los llamados a participar de Él. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre, dice el Señor. Para la repartición de la comunión vamos a tener en los puentes un ministro y también en la parte diagonal, en la explanada que hay ahí donde quedan los fosos. Entonces, no se tienen que ir encima del ministro, sino que con mucha cautela y con mucho cuidado vamos a recibir la comunión. A todos les va a llegar un punto cerca en el cual la pueden recibir. Amén. 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 En este momento, vas a disponer tu corazón para recibir a Jesús de Eucaristía. Amén. 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 De tu preciosa unción Dimos tu dulce gracia Recuerdanos del fuego de tu amor Amamos de tu presencia De tu preciosa unción De tu preciosa unción Venimos tu dulce gracia Venimos tu dulce gracia Ven y úndanos Ven y úndanos del fuego de tu amor Ven Espíritu Santo a mi vida Ven y toca todo mi interior Ensobra y hazme de nuevo Enllénas de tu gracia Ven y úndanos del fuego de tu amor Amamos de tu presencia Ven y úndanos del fuego de tu amor Amamos de tu presencia Ven y úndanos del fuego de tu amor Ven y úndanos del fuego de tu amor Pedimos tu dulce gracia Ven y úndanos del fuego de tu amor 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 No lo hice yo, no lo hice yo Sobra y hazme de mi cuerpo Llenas de buracas y lindas Un fuerte abrazo al Espíritu Santo Un fuerte abrazo Señor tócanos con tu presencia eucarística Tócanos Señor Si ya has recibido el cuerpo de Cristo Quiero invitarte para que cierres tus ojos Allí en el lugar donde estás Si lo vas a recibir Dile al Señor que te toque Dile Señor tócame Tócame con tu presencia Rezaúrame, renuevame Cámbiame Regálame tu Espíritu Santo Dile Tócame, tócame Señor Hazme de nuevo Abrázame Cámbiame Señor Tócame, tócame Señor Con tu presencia Con tu cuerpo Me tocas, me llenas Me tocas Me llenas Me abrazas Me abrazas Señor Me tocas, me llenas, me sanas Me tocas Me tocas Me tocas, me llenas Me sanas Señor Invitamos Invitamos a las religiosas Para que nos ayuden a distribuir la comunión Y se pueden acercar al altar mayor Las religiosas, las hermanas Para que así De manera ágil Y podamos distribuir el cuerpo de Cristo Y podamos distribuir el cuerpo de Cristo A toda la asamblea Las religiosas Las invitamos A acercarse al altar mayor Señor Dilo fuerte Me tocas, me llenas Dilo Me tocas Me tocas Me llenas Me abrazas Señor Me tocas, me llenas Me sanas Amén. 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 Gracias Señor por tu cuerpo, por tu sangre, Que se hacen una con la mía Gracias Gracias Señor porque estás aquí En medio de nosotros Gracias Señor porque nos alimentas Bendito seas Hoy y siempre Tú Señor Eres lo más grande Lo más hermoso Tu presencia hoy En medio de nosotros Lo más grande Lo más sublime Jesús Eucaristía Y lo más grande Lo más sublime Jesús Eucaristía Yo lo quiero pichar Para que en este momento El momento De recibir A Jesús A su cuerpo A su alma A su divinidad En ti Quiero Que cierres tus ojos Que hables con él Que le agradezcas Que le agradezcas Porque él se quedó En este lugar Él se quedó En la tierra Por nosotros Así que es momento Para agradecer Por su cuerpo Entregado en el Padre de la Cruz Por su sangre Derramada hasta la última gota Digámosle con todo Con todo nuestro corazón Con todo nuestro amor Dile a él Dile a él Su cuerpo Su sangre Su presencia viva Su alma Su espíritu Su presencia viva Cántele Con fuerza Cántele Con amor Con todo su ser Con todo lo que tiene usted En su corazón Cántele fuerte Su cuerpo Su cuerpo Su sangre Su presencia viva Su cuerpo Su cuerpo Su sangre Su presencia viva Su presencia viva Lo más grande Lo más suplible Lo más suplible Lo más grande Lo más suplible 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 Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Su cuerpo Su sangre Su cuerpo Su sangre Su sangre Su presencia viva Su cuerpo Su sangre Su presencia viva Lo más su presencia viva Lo más grande Lo más grande Lo más grande Lo más grande Lo más suplible Lo más suplible Lo más grande 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 Eucarística No más grande No más grande No más subirme No más grande No más subirme No más subirme Jesús Yucarística Jesús Y ahora vamos a decirle con todo nuestro corazón Su alma, su espíritu, su presencia viva Digamos juntos, su alma, su espíritu Su presencia viva, digamos Su alma, su espíritu Su presencia viva Su alma, su espíritu Su presencia viva Una vez más, su alma, su espíritu Su alma, su espíritu Su presencia viva Su alma, su alma, su espíritu Su presencia viva Su presencia viva Su alma, su espíritu Jesús, Eucaristía Jesús, Eucaristía Jesús, Eucaristía Una vez más Jesús, Eucaristía Jesús, Eucaristía Jesús, Eucaristía Eucaristía Él se hace uno, Eucaristía Él se hace uno contigo Y tú te unes a Él Él se hace uno, Eucaristía Jesús, Eucaristía Jesús, Eucaristía Jesús, Eucaristía Él se hace uno, Eucaristía Bendice al Papa Y bendice Muy especialmente Su visita A Colombia Señor Hoy más que nunca En tu presencia Ponemos tu iglesia Y ponemos Señor A quien tú has escogido Como la cabeza Visible Aquí en la tierra De esta iglesia Oración Por la visita Del Papa Francisco A Colombia Padre de misericordia Tú has sembrado En nosotros La semilla de la fe Para que seamos Hijos tuyos Y discípulos Misioneros De Jesucristo Haz que nuestra vida Sea testimonio Visible De tu reino Y demos a conocer A todos Tu palabra Te damos gracias Por el Papa Francisco Y te suplicamos Que su visita A Colombia Sea un tiempo De bendición Que nos confirme En la fe Y nos ayude A dar el primer paso Para comenzar Con Cristo Algo nuevo En bien De todos Los colombianos Suscita En nuestros corazones Esperanza Perdón Amor Amor Y paz Para que con la ayuda De tu Espíritu Hagamos posible El reencuentro Entre todos Los colombianos Por medio De la reconciliación Te suplicamos Padre de bondad Que por intercesión De la Santísima Virgen Del Rosario De Chiquinquirá Esta visita Del Santo Padre Nos abra La mente Y el corazón Al Evangelio De Cristo Nuestro Señor Amén Amén Antes de terminar Nuestra Eucaristía Quiero El nombre De toda nuestra Arquidiócesis De los sacerdotes De los diáconos Permanentes De los seminaristas De los formadores Y de Todos los consagrados A la vida Religiosa Y de todos ustedes Queridos laicos Agradecer A las personas Y sacerdotes Que hay Detrás De este acto Quiero En primer lugar Agradecerle Profundamente La presencia Del Padre Carlos Lleves Del Arquidiócesis De Medellín Y la presencia Del Padre Jesús Hernán Orjuela El Padre Chucho De la diócesis De Fontibón Agradecer Agradecer Al Padre Jaime Alberto Pérez Quien Ha estado Al frente De los micrófonos Para animarnos A los padres Hilder Andrés López Y Rubén Darío García Y a todo El comité De laicos Y religiosas Que han estado Con ellos Preparando Esta Digna Ceremonia A los diáconos Transitorios Y permanentes A las religiosas A los seminaristas A los movimientos Apostólicos A nuestras comunidades Parroquiales Y a todos Ustedes Queridos Laicos Por estar Con nosotros Para todos Un fuerte Pero muy fuerte Aplauso Quiero Agradecer Muy especialmente La colaboración Y la participación En este evento De la alcaldía De Manizales Al señor alcalde Y a todo su equipo A la unidad De gestión De riesgo Al doctor Jairo A la secretaría De gobierno A la corporación Deportiva Once Caldas Y al doctor Nicolai Que está al frente De este Evento Y nos ha abierto Sus puertas En este estadio Un aplauso Para ellos A la policía Metropolitana A la cruz roja Y a todas Las unidades De apoyo Que hoy Se encuentran Con nosotros Y nos apoyan Y una acción De gracias A Dios Nuestro Padre Que nos vigila Y nos ayuda Y que Con su mano Poderosa Guía Guía nuestra Vida Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Oremos Oremos O Dios Que comunicas Generosamente A tu iglesia Los bienes Del cielo Protege la gracia Que le diste Para que la fortalezca Siempre El don Del Espíritu Santo Y para que El alimento Espiritual Le aproveche Como incremento De redención eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén A las siguientes Aclamaciones Respondemos Amén Dios Padre de las luces Que en esta Fiesta de Pentecostés Se ha dignado Iluminar La mente De sus discípulos Con el don Del Espíritu Paráclito Los alegre Con sus bendiciones Y los enriquezca Con los dones De su mismo Espíritu Amén El mismo juego Que descendió Sobre los apóstoles Con su fuerza poderosa Purifica sus corazones De todo pecado Y los ilumine Con su claridad Amén Amén Y que quien Congregó Las más diversas lenguas En la confesión De una misma fe Les conceda Perseverar En esta misma fe Y por ella Los haga pasar De la esperanza A la gloria Amén Y la bendición De Dios Poderoso Padre Hijo Hijo Gracias a Dios Por su vida Hay ventas De mercado De mercado A la universidad Católica De Manizales A Beijaldas Toyota Y a las del mundo A todos ustedes Dios les pague Quedamos en descanso Cinco minutos Es el Dios Es el Dios De los cielos Y mi salvador Es el Dios De la tierra Y mi redentor Mi escudo Mi refugio Si yo Si yo Fuerte Tú Mi consuelo En el duelo Eres Tú Jesús Eres Tú Jesús Es el Dios Es el Dios De los cielos Y mi salvador Es el Dios De la tierra Y mi redentor Mi escudo Mi refugio Si yo Fuerte Tú Mi consuelo En el duelo Eres Tú Jesús Mi ropa Es mi vida Ah Ah Me cuento El viento Es el Dios Mi ropa Es mi vida Ah Mi fuerza Mi aliento Mi aliento Mi aliento Mi aliento Mi aliento Es el Dios De los cielos Y mi salvador Es el Dios De la tierra Mi expresión Mi aliento Mi aliento Mi es el Dios Mi refugio De los cielos Quítateесь Tú Mi consuelo Sandra En el duelo Jesús Jesús Mi sesenta Mi roja, mi guía, mi fuerza, mi aliento, eres todo, mi roja, mi guía, mi fuerza, mi aliento, eres todo. Yo soy el tatuaje de tu corazón, siempre me deleitas dándome amor, no hay otro lugar donde yo quiera ir, solo a ti. Yo soy el tatuaje de tu corazón, siempre me deleitas dándome amor, no hay otro lugar donde yo quiera ir, solo a ti. Yo soy el tatuaje de tu corazón, siempre me deleitas dándome amor, no hay otro lugar donde yo quiera ir, solo a ti. Yo soy el tatuaje de tu corazón, siempre me deleitas dándome amor, no hay otro lugar donde yo quiera ir, solo a ti. Eres todo para mí, mi fuerza, mi guerrilla, siempre me deleitas dándome amor, no hay otro lugar donde yo quiera ir, solo a ti.